El otro día fue una familia muy importante de Roma, una familia noble, de origen español, por cierto, la llamaremos Cortés por conveniencia, lo que se podría decir un buen contacto comercial, así que llamo mi novia y le digo, oh, recomiendo, esta noche todo debe ser perfecto, pero tenemos que llegar tarde, tenemos que impresionarlos, y de hecho, todo hermoso, muy preciso, nos vemos bajo de la puerta del Cortés. Y entramos en esta casa muy maravillosa, me acuerdo de este dos en antiguo donde se había dormido la madre, y de las escaleras, y a lo largo de las escaleras había todas las pinturas de los antepasados en exhibiciones, y en el reñano, antes de que la otra lámpa fuera, había incluso una ventana que regalaba una bañera de hidromasaje yacuji. La cena es muy buena, y volvemos en el salón, hablando, charlando, cuando en un cierto momento, siento una molestia en crecimiento dentro de mí, no pretendo nada, me siento en el sofá, y sigo escuchando el Cortés y hablando. Pero, en un cierto momento, no, nunca, esta molestia, ahora no, se convierte en un dolor, todavía no hemos hablado de trabajo, lo que comienza desde el centro del estómago, y luego pienso, pase lo que pase, ¡PRESISTÍ! Y en aquel momento sale el tema del trabajo, así que uno de todas las puertas y disfraffando lo imposible, hago una actuación maravillosa. Y después, dejo la palabra a mi amiga, ¡PAÑO, PAÑO, PAÑO, PAÑO! Y voy al baño. ¡PAÑO! ¡Ayacuji, la ventana! Enseguida, me doy cuenta de que lo que había hecho, se había sentido en todo el salón. No me quedaba que comienza, así que salgo del baño, y todo el mundo se da cuenta de como soy totalmente blanco. La noche termina conmigo en el 12 de la madre del cortés, con el cortés sosteniendo mi mano como si estuviera en el punto de la muerte. ¡SUELTA LA MANO! ¡ES SUELTA LA MANO! Y cuando él se va para tomarme un vaso de agua Un colo me empuja en el baño Y Doris tomó toda la cena haciendo sonidos salvajes por toda la casa ¡Eh, no te crees! Con mi novia que me llega en el baño y me dice Vale, podría haber sido peor, Luca Tienes razón, si quería impresionar Lo logré